Siente amor, Giralda, bronce, sueño, juventud, sangre, aire, luz. Quizá solo aire, cambiante aire de una ciudad que tiene por símbolo una veleta. Sé que a nadie nunca darás tu amor, Giralda, Sevilla. Por eso te escribo esta carta triste en el viento de primavera. El acuerdo del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla que acuerda su concesión. Antonio Hugo Relinchón nació en Sevilla el 30 de mayo de 1943. Periodista, escritor y cronista de la ciudad falleció en su Sevilla natal el 20 de diciembre de 2023. Su amor por Sevilla ha quedado reflejado en sus artículos diarios y obras literarias, retratando con su pluma de forma magistral la historia, el patrimonio, el arte, las costumbres, la política y la sociedad sevillana. Pero sobre todo, Burgos inmortalizó la Sevilla en el siglo XX y principios del XXI, sus barrios, sus calles, sus personajes y sus tradiciones, destacando su compromiso por el progreso y desarrollo de Sevilla. Ha recibido importantes reconocimientos a lo largo de su trayectoria como escritor y periodista, como el premio Mariano de Cavia, el Lucas de Tena, el González Rubano o el sevillano Romero Morube. Ingresando, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras con el discurso titulado El Patrimonio Inmaterial de Sevilla y en 2020 recibió el título de hijo predilecto de Andalucía por su dilatada trayectoria como escritor y periodista, creador de escuelas y profundo conocedor de la historia, de la autonomía y de Sevilla en particular. Por su amor incondicional con Sevilla, su labor incansable como coronista de la ciudad y su compromiso con Sevilla, Antonio Burgos merece el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad a título óptimo. Entrega la medalla y pergamino el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recoge su hijo, Fernando Burgos. Gracias. 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 Aplausos. 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 Os lo anuncié al principio, estamos poniéndole la guinda a esta hermosa cita, a este día grande de Sevilla. Es el momento de formar parte de la historia, de poder decir que estuvimos ahí cuando el maestro tomó la palabra. Es el momento de escuchar unas palabras en nombre de todas las distinciones, donde ha habido cabida para todas las disciplinas y donde ha quedado constancia del gran y diverso legado que Sevilla como ciudad aporta al mundo.